famosa presentadora de televisión revela el mensaje que alex rodríguez le envió por bien al igual que su ex pareja jennifer lópez alex rodríguez parece estar decidido en rehacer su vida amorosa según publica la revista hola el expert bolista de origen dominicano podría estar en camino a pasar la página pues ahora que se encuentra soltero se ha revelado una conversación con una mujer que a decir algunos ha dejado entrever un posible coqueteo según el medio se ha revelado una interacción privada en instagram con una bella conductora de televisión se trata de la belinda ruso quien trabaja en el programa today extra y de hecho ha sido ella quien ha dado a conocer el dn que le había enviado a rock hace muy poco tiempo la presentadora de 42 años quien es conocida por su personalidad divertida contó que alex rodríguez le escribió para elogiarla luego de que publicar un vídeo bailando en el estudio de channel 9 al que lo hace bastante a menudo has tenido un encuentro con una celebridad una estrella de la lista se ha deslizado en sus mensajes directos en que instagram comentó richard wikin colega de belinda antes de que ella contara lo sucedido me desperté esta mañana revisando las redes sociales y en mis solicitudes había un mensaje de alex rodríguez al igual que alex rodríguez como el ex de jennifer lópez relató la presentadora y las cosas no se quedaron en la anécdota contada por belinda pues después la producción del programa mostró en la captura de pantalla con el mensaje directo que recibió en respuesta a una historia que ella había publicado excelente fit escribió el ex pelotero sin agregar más detalles sobre su cumplido dije esto no puede ser real así que puse y le di a la cuenta y que está verificada comentó la conductora admitiendo que estaba incrédula sin embargo aunque muchos podrían darle otra interpretación al dm de alex rodríguez ella se mostró convencida de que se trató de un cumplido al contenido de su programa por otro lado tenemos que georgina dulut no trabajaría en alofoque radio la comunicadora georgina dulut dijo que no trabajaría en la plataforma porque no es su estilo al cuestionársele que si santiago matías le hiciera una propuesta para formar parte de esta nueva etapa de alofoque radio georgina fue clara y precisa al responder que no no es mi estilo manifestó con la sinceridad que la caracteriza la presentadora de televisión habló sobre los programas que hacen algunos comunicadores en youtube y explicó que eso no es una opción para ella lo que pasa es que lo que yo hago para youtube va a tener la misma producción que tiene un programa que haga georgina para la televisión y yo dejé de hacer televisión porque me sale muy cara y no puedo bajar los estándares a nada de lo que yo hago explicó asimismo dijo que yo no puedo sentarme con una gente en cualquier sitio en dos sillitas eso es lo que está haciendo todo el mundo y realmente no me llama la atención porque yo ya hice eso hace 15 años la comunicadora quien está actualmente en la obra de teatro el feo regresa a la televisión tras ocho años fuera para conducir el reality baila dominicana baila que se transmitirá en digital 15 todos los domingos de 8 a 10 de la noche a partir del próximo 27 de junio la comunicadora y enrique crespo serán los encargados de conducir el programa que tendrá como escenario el nuevo emblemático e impresionante hotel lope san costa bávaro resort spa y casino de punta cana por último tenemos que más de 500 técnicos dominicanos trabajan en películas con brad pitt y sandra bullock los city of the película que firmarán en suelo dominicano las estrellas de hollywood brad pitt y sandra bullock contará con la participación de más de 500 técnicos locales los actores se encuentran en suelo nacional donde trabajarán a las órdenes de los hermanos aaron nick y adam nick quienes dirigirán la historia de acción romance y aventura en escenarios naturales de la provincia de samaná y en los findwood dominican republic estudios ubicados en juandolio san pedro de macorís al este del país caribeño esta nueva película sigue mostrando los socorridos que son los escenarios naturales de esta isla que en los últimos meses han sido escogidos por otras producciones de eeuu como all the m night shiamalan shotgun wedding de jason moore entre otros esto es algo esto es algo que destaca maría avellaneda gerente de comunicaciones de latinca media que ofrece servicios de producción a este proyecto que pertenece a paramount picture el hecho de haber seleccionado el país para rodar la película dice mucho sobre el crecimiento de la industria del cine y del posicionamiento de república dominicana como un destino fílmico importante en la región comenta aunque se han dado a conocer pocos detalles sobre la afirmación de la película como fecha de inicio de filmación avellaneda reveló que la duración del rodaje será de 10 semanas la cinta narra la historia de una escritora de novelas románticas solitarias interpretada por bulot quien en una gira de libros junto a su modelo se ve envuelta en un intento de secuestro que la lleva a andar en una feroz aventura por la jungla hasta aquí el vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos comentar aquí debajo que te parece el vídeo y compartir con tus amigos hasta la próxima y